Ceremonía de prevención del Santo Ellargo Varones. Tercero de la Caledronche de Buenos Aires, Federico Hacha. Subcampeón Nacional 2009 de Neuquén, Mauricio Romero. Y primero, Cantón Nacional 2009 de Neuquén, Maximiliano Díaz. ¡Aplausos! 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 Por favor, Iván Forredor, ya hay una encuentra, un portafolio negro, que no le pertenece. Este es un tragador, el superior tiene planes de prevención. Voy a aceptarlo. ¡Aplausos! ¡Aplausos!